Acabas de colgar una foto en Instagram. Sí, me acaban de comentar. Si cada uno que le pegan una patada vamos a empezar a colgar fotos, esto sería un circo de colgar fotos todo el tiempo. Esto es fútbol es de hombres y queda todo dentro de la cancha. Entonces, ¿qué intención tiene ahí Felipe? ¿Demostrar? Bueno, porque pasa todo. Leo el año pasado colgó la foto cuando él pegó. Entonces, vamos, estos hombres quedan todos dentro de la cancha y tampoco vamos a hacer cada misterio cada vez que pegan. ¿Queda todo ahí en el campo? Queda todo ahí en el campo. Esto es fútbol para hombres. A ver si queda claro. Para hombres queda todo ahí. No vamos a hacer cada uno que cada vez que le pegan algo va a estar colgando una foto.